Adolescentes en un salón Reunidos en torno al televisor Día de verano, día de calor Varios de ellos en bañador Se queda... Película erótica sube la tensión El más atrevido se baja el bañador Comienza el ritual de iniciación De otra nueva generación Se queda... Todos desnudos, con cierto pundor Se miran de reojo, hay comparación Apuntan sus miembros al televisor Hasta que unas cerdas suenan Suenan en el flor Se queda... Se queda... Se queda... Pasos que avanzan en su dirección Madre que llega a su salón Adolescentes avergonzados Ven como el padre se sienta Freya que el emisor Se queda... Se queda... Se queda... Se queda... Y se la pena... Se queda, se queda, se queda y se la pera Se queda, se queda, se queda